Un montón de caritas. ¿Ya? Te las voy mostrando y tú me vas diciendo qué sientes, qué le preguntarías, qué opinas de, ¿ya? Ya. Comenzamos. Con el primero es Fabricio Copán. Le preguntaría qué tema tiene con las mujeres. ¿Por qué con los hombres es de una forma y con las mujeres, por qué las trata así? ¿Como misógino? Porque es algo generalizado, siento yo. Esto tuve comentarios de parte de su equipo. ¿Comentarios de parte de su equipo? Sí, eso lo preguntaría. ¿Y parte del equipo te dijo no, se te acabó ya así con las minas? Y personas que ya se fueron y que estuvieron, trabajaron con él. Mujeres. Mira. Curiosamente el problema los tiene siempre con las mujeres, no con los hombres. Entonces se le preguntaría de dónde viene eso, qué le pasa, no sé. Si tiene un rollo especial. Yo creo que tiene algo, pero se lo preguntaría para no especular.